Bueno, buenas tardes a todos. No quería dejar pasar la oportunidad de poder trasladar también a los medios de comunicación, como es habitual en cualquiera de mis intervenciones públicas. Pues en primer lugar, tengo que decir mi satisfacción y satisfacción por volver a un curso de verano, por volver a la escoria, por estar con el rector, con estar con el director del curso, con estar con una parte importantísima de esa comunidad universitaria, la Complutense, tan importante, tan sustancial y tan relevante para el presente y el futuro, no solamente en este caso de la Comunidad de Madrid, sino el conjunto de España. Creo que todos los que somos de mi generación hemos anhelado en algún otro momento el poder participar en estos famosos cursos de verano, donde muchos de nosotros hemos podido convivir, hemos podido contrastar opiniones, hemos podido compartir, hemos podido aprender y gracias a todo eso, a día de hoy podemos proponer cosas que pueden ser mínimamente sugerentes para la sociedad. En el caso mío, tengo la suerte de hablar de un sector que es clave para Andalucía, que supone más del 13% de nuestro Producto Interior Bruto, que es clave para España, y por tanto estamos hablando de una industria, porque yo me gusta llamarlo como una industria, una industria turística, que es una parte esencial de nuestra economía, pero más allá de nuestra economía, es una parte esencial de nuestra personalidad, porque fruto de ese intercambio de millones y millones de personas que vienen de otras partes de Europa y del mundo, España ha forjado, y algunas partes de España ha forjado un carácter cosmopolita, un carácter abierto, un carácter que lo hace especialmente singular. Vamos a hablar de las potencialidades que tiene el turismo en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en todos los ámbitos, el impacto que ha tenido la pandemia sobre una de nuestras principales industrias, y el presente y el futuro, que yo soy, como buen andaluz, soy optimista respecto al futuro que tiene España como gran potencia turística, y Andalucía, que evidentemente es una parte esencial de ese proyecto común de potencia turística que es España. Y en segundo lugar, el comentario por no extenderme para que podáis hacer alguna pregunta, trasladar también mi interés en que el sector turístico tenga un apoyo mucho más presente, mucho más estable por parte del Gobierno de España. Creo que hay algunas decisiones en el ámbito, por ejemplo, fiscal, el hecho del IVA, que repercute de una manera muy directa también en el ámbito turístico, vemos competidores como Portugal, por poner un ejemplo, y en Andalucía lo vimos de manera muy intensa, lo ha bajado un 4%. Y eso significa que cuando uno quiere competir en un mundo global, tiene que estar en los mismos niveles, no solamente de calidad y de servicio, sino también en términos fiscales. Y eso, desgraciadamente, no está ocurriendo. En fin, hay muchas cosas por las que hablar, del turismo, el presente y el futuro. Siempre es bueno estar en el escorial, siempre es bueno aprender, compartir y poder tener la oportunidad de escuchar también opiniones de personas que tienen un ángulo de visión distinta a la de uno. Y eso te enriquece y ese es el objetivo fundamental de mi presencia en el día de hoy. Y a partir de aquí, como me imagino que harán preguntas, que nada tiene que ver con lo que estoy hablando, pues es algo habitual y condena. La incidencia está disparada por el coronavirus, está un peligro, sobre todo para gente joven, hay determinadas comunidades como Valencia, Canarias también los está planteando, Cataluña, sobre todo, toque de queda, restricciones en horarios. Entonces, Martín, por ejemplo, ya, su compañera partido, Díaz Ayuso, ha dicho que ya no es necesario. ¿Y para saber qué situación tiene Andalucía y si se está planteando Andalucía más restricciones en este sentido? Vamos a ver. Ahora mismo hay una onda preocupación por parte de todos los responsables públicos en el conjunto de las comunidades autónomas y también en el conjunto de España. Como todo el mundo sabe, estamos teniendo una explosión de contagios, especialmente entre los menores de 30 años, muy difícil, además, de controlar, como consecuencia del término, digamos, de la jornada estudiantil, se han concluido los cursos, había muchas ganas, muchas ansias por salir, por divertirse, y eso ha rebrotado. Y hay distintas medidas para controlarlo. En Andalucía ahora mismo estamos en torno a 30 puntos por debajo en materia de infección por cada 100.000 habitantes, y en nuestra opinión, ahora, evidentemente, tomaremos las decisiones que hagan falta tomarlas. Pero creo que ahora mismo no es necesario, no es necesario, por lo menos en Andalucía, el toque de queda. ¿Y por qué lo digo? Nosotros tenemos un gran escudo que no ha permitido la ciencia. La ciencia ha conseguido que tengamos el escudo de las vacunas. Andalucía, a día de hoy, tiene el 72% de su población, que son más de 8.500.000 habitantes, al menos con una dosis, y casi el 54% con las dos dosis. Vamos casi un mes, tres semanas, por delante de muchas otras comunidades autónomas con menos población. Y ese gran escudo está protegiendo a la población. De manera que, si tenemos una incidencia por cada 100.000 habitantes de contagio alta, esa incidencia no tiene una correspondencia desde el punto de vista clínico, y no tenemos ni mucho menos ocupados ni las UCI ni las hospitalizaciones, como lo hemos tenido en momento pico. Por dar algunos datos, estamos por debajo del pico máximo de las pandemias, de las distintas olas, estamos en torno a unos 90-92%, tanto en hospitalizaciones como en UCI. ¿Qué significa? Que, afortunadamente, gracias al plan de vacunación y, afortunadamente, gracias a la ciencia, es verdad que hay mucha infección, pero no está teniendo una correspondencia directa con lo que verdaderamente a mí, como autoridad pública, me preocupa, que es que enfermen los ciudadanos. Y, por tanto, afortunadamente, los chavales jóvenes y la mayoría de los ciudadanos vacunados están pasándolos de una manera leve. Por tanto, yo, actualmente, con las actuales cifras que nosotros manejamos de hospitalizaciones, de UCI y de fallecidos, no veo razón suficiente como para cortar de cuajo la movilidad en uno de los momentos de recuperación económica que está viviendo el conjunto de España y de Andalucía, y en un periodo estival vinculado precisamente al turismo. Otra preguntita que quería hacerle. ¿Qué me parece la remodelación del Gobierno? Se ha estrenado ya el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ha pegado un cambio radical. Usted, que es analista político abecado, ¿qué claves cree que tiene y qué recorrido puede tenerlo? Bueno, es evidente que este cambio de Gobierno ha sorprendido a propios y a extraños, ¿no? Ha sorprendido a su propio partido, ¿no? Y creo que busca un objetivo. El objetivo es relanzar la imagen del Gobierno, muy deteriorada después de la propia gestión del COVID, que ha sido bastante mejorable, y ha buscado, pues, una fórmula ya clásica, que es tierra quemada, por así decirlo, todo aquello que no suma al proyecto político. El señor Sánchez ha sido marginado, orillado y apartado del Gobierno. Creo que el problema no es tanto de caras, sino el problema es un problema de contenido, de proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Sánchez para España? Esa es la pregunta. Da igual que tú cambie todas las caras que quiera cambiar. Al final lo importante es qué hoja de ruta tiene el Gobierno, cuál es su brújula, cuáles son los objetivos que se ha marcado el Gobierno en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito internacional. Por cierto, que todavía no ha sido capaz de decirnos si es una democracia Cuba o es una dictadura. Creo que hay miembros del Gobierno que están diciendo que Cuba no es una dictadura. Y creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por tanto, creo que el Gobierno de la Nación no tiene un proyecto claro. Sigue condicionado por Podemos, como lo estamos viendo en política internacional, con la crisis humanitaria que está viviendo y de libertades que está viviendo ahora mismo la isla de Cuba. Y, por tanto, sigue siendo un Gobierno rehén de sus socios y con una falta de criterio, de objetivo y de proyecto que, evidentemente, van a hacer que no tenga credibilidad, ¿no?, como, desgraciadamente, ha sucedido hasta ahora. Presidente, en el grupo de mercados, al hilo de esta nueva planteamiento del Gobierno y los nuevos ministros de Exteriores, creo que sería urgente que hubiera reunido, sobre todo con las comunidades que tienen más capacidad turística, para mover ya, como usted decía antes, y sobre todo los visados, y sobre todo una información más veraz a los países emisores para que no se rompa. Aquí, ayer, los expertos comentaban que, con suerte, se puede llegar a septiembre o octubre a pleno rendimiento en turismo. Eso puede ser un mazazo. No sé si han calculado lo que nos puede costar a todos, y sobre todo Andalucía. Bueno, el impacto es brutal. Estamos hablando de miles de millones de euros en pérdidas si no recuperamos gran parte del sector turístico perdida, ¿no? Creo que hace falta una política coordinada. Y, además, coincido plenamente con que el conjunto de administraciones tenemos que estar plenamente coordinados y en una posición de cooperación. Pero ese liderazgo lo tiene que ejercer el Estado. Es que para eso tenemos un Estado. El Estado es el que tiene que ejercer el liderazgo de decir, señores, por aquí vamos a ir y, por tanto, vamos a reunirnos con las comunidades autónomas para marcar un plan de promoción, un plan de información, un plan de coordinación con las autoridades europeas, de manera que nuestro producto turístico no quede mermado por muchas de las noticias que están saliendo, que, por cierto, muchas de ellas no son veraces y ni siquiera son contrastadas en los destinos, y eso está declinando que muchos ciudadanos quieran venir a España. Nadie quiere fastidiarse las vacaciones. Todo el mundo cuando sale de vacaciones quiere disfrutar. Y cuando te llegan malas noticias o hay riesgo de infección, pues, evidentemente, declina hacia otro destino que esté más tranquilo. Ha faltado, y lo digo sinceramente, creo que el Gobierno, primero, no ha tenido la sensibilidad suficiente para entender que el turismo es una de las grandes industrias que tenemos en Andalucía, en España. Y no se ha tratado con el mismo, con la fineza y con la preocupación y la sensibilidad que debía. Y eso se ha notado en la falta de, digamos, de un plan para el turismo, ¿no? Esa permanente y constante improvisación que hemos tenido en materia turística la estamos pagando. Desde hace un año, prácticamente, en octubre haremos un año, nosotros ya le pedimos al Gobierno que hiciera aquel pasaporte COVID, ¿no? Que era fundamental, un certificado, llámelo como usted quiera. Es más, lo hicimos nosotros en Andalucía, lo pasamos al Ministerio de Sanidad y gran parte de ese pasaporte se ha utilizado y me parece muy bien. Pero, ¿por qué hemos perdido un año? ¿Por qué no lo hemos reunido antes con las comunidades autónomas? ¿Por qué no hemos puesto en marcha planes que certificara la seguridad sanitaria del conjunto de España, que mejorara en origen la promoción de nuestros destinos y que nos permitiese competir como deberíamos de competir con otros destinos? Creo, sinceramente, que ha habido excesiva improvisación y, de luego, urjo desde aquí e invito a los nuevos mandatarios a que convoquen a las comunidades autónomas que, de manera presta y, además, con máxima lealtad institucional, irán a Andalucía a cooperar, colaborar y a buscar fórmulas de futuro que los ininteresan. Hay una buena noticia que es la recuperación, en finales de julio, del mercado británico, una vez que el Gobierno británico ha quitado las cuarentenas, en fin, las limitaciones que había puesto. Creo que eso puede ser una importante recuperación también para el conjunto de nuestro país, para muchas zonas de España, pensando en el Levante o pensando en Andalucía. Una última pregunta. La conferencia de presidentes sigue pendiente. El debate sobre el Estado de la Nación, como tenía su compañero presidente de la Nación, Pablo Casado, ¿cree usted que se va a llevar a cabo alguna de estas iniciativas en breve para que ustedes puedan decir algo? Bueno, yo dudo que el debate del Estado de la Nación se vaya a hacer a esta altura de julio. Si ya no lo ha hecho, es que mucho interés no hay. Con lo cual, me da a mí que debate del Estado de la Nación no lo hay. Y creo que eso al final deteriora la propia imagen de nuestra democracia. Los debates, yo acabo de tener un debate política general de comparecencia y petición propia en Andalucía. Y lo segundo. Hasta ahora, la información que nos ha llegado de Moncloa es que va a haber conferencia de presidentes a finales de julio. Espero, deseo y quiero confiar que se mantenga y que podamos tener un diálogo abierto, sincero, honesto y claro con el Gobierno sobre el ámbito económico, sobre los fondos europeos, que seguimos, y vuelvo a reiterar, seguimos las comunidades autónomas sin saber exactamente el qué y el cómo de esos fondos y donde la cogobernanza está brillando por su ausencia. Gracias por ver el video.